Buenos días a todos. Vamos a empezar ya. Sabéis que la conferencia de hoy, las dos primeras correspondientes, aquí llamamos, un poco pomposa o apulosamente, pretenciosamente, sesiones magistrales, lo que intentamos es que profesores, los cuarentes, puedan compartir con vosotros algo que va más allá de la mera exposición de una experiencia, de un texto, de un caso, de éxito o no, sino que pueda realmente compartir con vosotros opiniones incluso un poco personales, tendencias, algunas de las reflexiones que han acompañado algunas de sus decisiones profesionales a lo largo de su carrera. En el día de hoy vamos a empezar con la primera, y tengo el placer de presentaros a Rafa Castillo. Rafa Castillo es el director general, es presidente del Consejo de Administración de una empresa que se llama NADS, Nextel Aerospace Defense and Security. Digamos que yo juego con ventaja porque a Rafa le conozco desde que estábamos en primero de carrera, él en aeronáuticos y yo por otro lado, ¿verdad? Y hemos podido compartir, curiosamente, a lo largo de nuestra carrera profesional, distintas experiencias coincidiendo con distintos proyectos o líneas de actividad. Yo creo, creí ya hace tiempo, que su experiencia podía ser interesante, no solamente desde el punto de vista de un tecnólogo que ha participado en proyectos grandes, pequeños, medianos, muy dentro del mundo de la empresa, de cooperación entre varias empresas, sino incluso también desde el punto de vista de planteamiento profesional y de desarrollo corporativo en las empresas, en las entidades en las que ha estado trabajando. La idea es que el diálogo con vosotros pueda ser relativamente fluido y vamos a estar del orden de una hora y media aproximadamente con él. Después de la pausa seguiremos con la segunda parte de las sesiones magistrales que hoy, además del tema genérico de prospectiva de todos los viernes, enfatizaremos temas relacionados con prospectiva, escenarios, fundamentalmente tecnológicos y de mercado, en relación con el sector agroalimentario, agro-bioalimentario. Vamos a poner un dispositivo en el ordenador para ir más ágiles en la presentación y yo os dejo ya con Rafa Castillo. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Rodríguez. Pues bueno, buenos días a todos. Yo lo que pretendo en esta, cuando Félix me llamó para, si quería venir a contaros mi experiencia realmente, pues es lo que voy a hacer, contaros una experiencia que arranca hace ya muchos años, pero que ha estado siempre cerca de todo lo que han sido procesos de innovación en la empresa y cómo ha ido evolucionando esa innovación, al principio se nos planteaba una serie de problemas, bueno, es lo que os quiero transmitir y que veáis ahora, con una empresa que realmente como empresa independiente llevamos dos años, pues cómo hemos llegado a esta situación y cómo la innovación y la buena o mala gestión de la innovación, que eso sería una cosa que es lo que vosotros estáis formando, nos ha llevado o nos ha traído a la actual situación. Yo voy a empezar por poneros un vídeo, ¿vale? Un vídeo que está en YouTube, me parece que lo que voy a poner está en inglés, creo que está en español, pero el problema es que en español he visto que tenía un problema. Es para un poco, para situaros hacia dónde iba la innovación, para que cuando empiece a hablar y a contaros cosas, algunos nos perdáis. No voy a contar qué, no voy a hacer una presentación de la empresa, porque me parece que si os interesa también están en YouTube y están en una página web, que os digo, pero creo que es interesante porque yo estoy planteando aquí una innovación en un sector, que es el sector aeroespacial y de defensa, pero daría igual. Nosotros también ahora mismo estamos ahí, pero nos estamos dirigiendo ahora al sector médico, por ejemplo, ¿no? Y es una forma de gestionar lo que luego voy a contar, la cantidad de problemas que hemos tenido y la cantidad de problemas que aparecen. Porque solamente deciros una cosa, desde mi punto de vista, innovar no es presentar un proyecto al CEDETI y conseguir una subvención, bueno, ya subvenciones no hay, una financiación, un préstamo. Porque simplemente eso yo lo voy a transmitir, os voy a contar los problemas que tiene una empresa a la hora de poder acceder a esos préstamos, ¿vale? Os voy a contar en definitiva mi experiencia. Yo voy a poner ahora el vídeo, creo que dura cinco minutitos, ¿vale? Espero que no sea, pero yo creo que con esto lo que voy a conseguir es ahorrarme muchas de las cosas que después así, porque pretendo que lo entendáis mejor. Bueno, yo lo que voy a hacer en la presentación, lo que quiero presentaros es simplemente unos pequeños antecedentes para lo que os digo, situar un poco cómo apareció en mi vida y en la vida de la empresa todo lo que era el proceso de innovación. ¿Cómo fue evolucionando esa idea? ¿Cómo se ha consolidado hoy en día? Y los problemas que tenemos y las oportunidades que tenemos. ¿Qué hemos obtenido de todo este proceso de innovación? Que para la consagranidad estamos hablando de un periodo próximo a diez años. El vídeo que era este, lo que os iba a poner al final, y después, bueno, discutamos lo que queráis. Pues, en el periodo 1995-2001, yo tuve la suerte de trabajar en una empresa que se llamaba Espelta, que pertenecía al grupo FCC. Éramos una gran empresa en donde nos dedicábamos a hacer proyectos del Ministerio de Defensa muy grandes. Estos proyectos, normalmente, tenían, casi todos los que teníamos, tenían unas características muy similares. Entonces, eran, normalmente, proyectos plurianuales. Había mucha gente, en algunos proyectos había más de 100 personas trabajando. Los proyectos, aunque eran de clientes diferentes, tenían una característica en común, es que tenían todas partes comunes, que todo el mundo pensaba que era posible ahorrar costes sincronizando la ejecución de esos proyectos. La desgracia es que los acontecimientos, los hitos y la problemática no nos dejaba. Y después, una cosa que me imagino que lo vais a ver, que aunque dentro del mundo de la innovación no parece que sea muy crítico, una problemática es que los hitos nunca se alcanzaban. O sea, las fechas compromiso con los clientes nunca se alcanzaban. Eso tiene unos efectos, del punto de vista de la empresa, que, vamos, primero, el cliente, al final, se enfada. Da igual que el cliente tenga la culpa o no del hecho. Los costes del proyecto se van y, con consecuencia, la rentabilidad de proyectos. Y si el proyecto es importante, con lo cual, afecta a la rentabilidad final de la empresa. Eso, pues, desde el punto de vista de un ejecutivo, pues, diciendo, pensando, siendo una persona que tengo poder para realizar cambios, siendo el que está dirigiendo esto, sin embargo, soy incapaz de resolver el problema. En el mundo que estábamos nosotros, que era lo que llamábamos sistema de mando y control y simulación, pues, era una situación complicada. No éramos capaces de mejorar y, además, pensábamos, si fuésemos capaces de resolver este tema, nuestra posición competitiva o nuestras ventajas competitivas serían mayores, nos permitirían. Ahí fue donde surgió la primera necesidad de innovar, no en un producto, sino de innovar, era necesario hacer cosas de forma diferente a como las estaba haciendo todo el mundo. Era innovar en lo que eran los procesos, en la gestión de los procesos, en la gestión de los proyectos. Al analizar toda esta situación, una de las cosas que nos indujo a pensar, a mí, el que ahora actualmente es mi socio, pues, empezamos a pensar de cómo nos gustaría que fuese, cómo sería para nosotros la empresa líder del sector, qué características debía tener, porque intentábamos innovar para resolver los problemas que nos encontramos día a día. Todavía no habíamos llegado a la innovación del producto para hacer este tipo de cosas. Estábamos intentando ver qué podíamos cambiar. Entonces, una de las cosas que vimos es que una empresa, para nosotros líder, viendo lo que había, pues, tenía que hacer ciertas cosas en recursos humanos. Por ejemplo, en recursos humanos tenía que tener un sistema de captación que permitiera, pues, contratar a los mejores. Eso, cuando la empresa es pequeña o mediana, no es nada sencillo. Porque yo recuerdo, sencillamente, cuando yo terminé mi carrera, a mí me llovían un montón de ofertas, pero yo aquí en la cabeza solamente tenía una obsesión. Como era ingeniero aeronáutico, yo quería trabajar en casa, ya de esa hora. Y me daba igual lo que me ofrecieran. Yo, casa, casa. Y, de hecho, para que os hagáis una idea, yo estuve, casa me contrató y tardé ocho meses en entrar. Porque había unos problemas de seguridad que otro hubiese dicho, a ellos quedáis y me voy a otra empresa. Pues, nada, era una obsesión. Eso te lo encuentras. Y es muy complicado y eso hay que resolverlo de alguna manera. Y es un problema porque si invierte, cuando tú contratas a alguien en la empresa, inviertes mucho en formarle, normalmente. Y si lo que haces es formarle para que después llegue a la otra empresa y se los encuentre ya formados, pues, bueno, ahí también requería algo, que había que innovar en algo para eso. El otro tema que era, es que debido a, al mundo tecnológico que nos movíamos y a lo que queríamos hacer, pensar que todo esto al final nosotros lo que hacemos es desarrollo de software, pero me da igual, podríamos hacer chorizo y salir de igual, tú tienes que formar a la gente para intentar conseguir que sean mucho más eficientes al cabo del tiempo. Con lo cual tienes que invertir en formarle en herramientas, formarle en cosas específicas, formarle si son programadores en programar, en diseño, en analizar. Todo eso cuesta mucho dinero. Por lo cual hay que formarles y hay que tener un plan adecuado que además les motive. Eso no era suficiente porque además otra de las cosas que necesitábamos es que era necesario disponer de un sistema de promoción adecuado para que la gente dentro de la compañía viera futuro. Y no nos pase lo que siempre pasa, que en la empresa pequeña es muy típico, es que tú contratas a un ingeniero joven, le pagas un salario, pasan los dos años y a los dos años siempre, ¿qué es lo que le pasa? Entra en la insatisfacción. A mí me entró en su día. Y entonces empiezas a pensar que tú en esos dos años que llevas en la empresa has trabajado tanto que lo que la empresa tiene que hacer es subirte el sueldo. Es un planteamiento totalmente lícito, pero la empresa lo piensa justo al contrario. ¿La empresa qué es lo que piensa? Has estado dos años a muy bajo rendimiento, te hemos estado pagando el sueldo que te correspondía por categoría, por lo que fuera, y ahora eres cuando podemos empezar a sacar partido a todo lo que hemos invertido en ti. Esa problemática normalmente se traduce, yo diría que en un 70-30, en que la persona en cuestión abandona a la empresa. Cuando se plantea ese problema es muy difícil conseguir que esa persona se quede. Bueno, pues ahí era otra salida de know-how y otra salida y otra pérdida de activos intangibles que la empresa no se puede permitir. Una empresa líder tiene que ver cómo lo hace. Ya os digo que las empresas grandes tienen la gran ventaja de que eso, pues por la propia estructura y por la propia fama que tiene, funciona y se realimenta. Es lo que llamamos cultura de empresa. Yo recuerdo, había una empresa que se llamaba Mekatim que la dirigía un ex Arthur Andersen y que estaba con Valdano, que era una empresa. Y decía este hombre, me acuerdo de una presentación que era un hombre graciosísimo, que contaba que él cuando trabajaba en Arthur Andersen, decía, ¿no llevábamos ropa interior de Arthur Andersen? Porque no la había. Dice, si no la vivaríamos. Bueno, a mí se me maravilla. No sé si aquí hay alguien de Indra, pero Indra, que es una empresa, bueno, líder en TIC, tiene una característica que es increíble. Yo tengo amigos míos que han estado trabajando en una empresa y funcionaban, entran en Indra y sin darles cursos de formación, sin mandarlos a ningún sitio, de pronto adquieren el pensamiento global común. Y dicen, no es posible. O si oís a los directivos de Indra, los directivos de Indra dicen que a los subcontratistas los tratan como hermanos, amigos, de todo. Eso, claro, cuando eres subcontratista dices, ya, ¿no? Bueno, pues eso de tratar mal al subcontratista es una cultura de empresa que automáticamente cuando entran en esa empresa lo empiezan a ejercer a la perfección. Dicen, es de envidiar, es de envidiar porque dices, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues tienen algo en sus procesos que hace que eso funcione así. ¿Vale? Eso, en cuanto a la parte de recursos humanos. Las otras características en lo que se llamaría la perspectiva interna de la empresa, esto es una terminología muy del balance scorecard, ¿vale? Habría, desde el punto de vista, hay que crear una cultura de empresa, con lo cual, ahí hay otro proceso de innovación. La empresa no se crea por poner un papelito en la esta que diga la empresa tal, no, eso, hay que hacerlo de alguna manera innovadora. Hay que disponer de procesos productivos que nos permitan eso que se dice que parece una perorriada, pero no lo es, es hacer más con menos, cada vez más con menos, que es lo que hace que realmente, pues, en el mundo, pues podamos competir, ¿no? Y podamos luchar contra empresas ya establecidas porque tú haces algo mejor que los demás. Después, otra quimera, sobre todo en el mundo del software, que es muy típica, pero me imagino que es la reutilización. Yo os puedo contar que en el mundo de los simuladores hay un hecho, es que normalmente el segundo simulador sale más caro que el primero. Eso ni quien lo entienda, ¿vale? Pero el primero se hace y normalmente cuando estás en una empresa grande o pequeña y te preguntan, oye, ¿hacer otro, el segundo? Eso en algunas frases típicas, bueno, pues el segundo que normalmente cuando te preguntan lo que contestas es la mitad, dos tercios, al final sale como, si no sale el doble es un milagro. ¿Por qué? Porque todo aquello que se hizo para ese simulador se hizo tan específicamente para él que cualquier pequeño cambio en el hardware, en la plataforma, eso que veis antes que se movía en la plataforma de movimiento, todo eso hace que todo cambie. Con lo cual, ahí hay un problema que hay que resolver. La reutilización de cosas hechas es un problema en las empresas muy gordo. Os decía al principio que uno de los grandes problemas que tienen las empresas y aquí sí que hay un proceso de innovación brutal, es cómo gestionar, la palabra gestionar no me gusta, cómo controlar la ejecución de los proyectos. Un proyecto software que dura varios años que tiene un montón de hitos, el project lo admite todo, ¿vale? me imagino que alguno de vosotros lo habéis utilizado. ¿Hay aquí ingenieros? ¿Sí? Bueno, pues ya aquí. Los ingenieros tenemos una idea yo pienso que equivocada, a lo mejor algunos de vosotros pensáis que no, que equivocada que es que para controlar la ejecución de algo lo que hay que hacer es dividirlo en muchas partes pequeñas y cuando llegas al project llegas a la idea de que las tareas si las pones de horas las vas a controlar mejor. El que haya trabajado en proyectos y haya tenido que gestionar se habrá dado cuenta que a partir de un momento la gestión se hace imposible porque ya no se sigue nada ni el camino crítico ni nada de nada porque al final se va y entonces ya el problema es que ya empiezas a no cumplir plazos no cumples los costes se te van porque al final ya pierdes el control te aparece el que es lo que suele aparecer en el mundo del software el programador que te dice yo lo soluciono lo que nosotros llamamos el bravo ragacho que llega y dice yo lo soluciono todo y a partir de ese momento ya se ha perdido el control. Entonces una de las cosas de innovación más importantes pero más importantes era establecer un sistema de gestión nosotros lo que buscábamos un sistema de gestión cumplida dos características la primera orientado al cumplimiento de plazos eso en el mundo project si lo habéis manejado es es planificar en lugar de empezando fecha fin comienzo proyecto no soy así pero es fecha fin final si alguna vez alguno de vosotros ha hecho una planificación con esas condiciones y empieza a poner tareas empezará a descubrir enseguida que le empiezan a aparecer problemas porque las tareas como vas de atrás para adelante las tareas tú lo que vas obteniendo una cosa que es importantísimo que es la la red de tareas la red de tareas es algo continuo ¿vale? bueno pues de pronto aparecen tareas que no saben y como además ahí lo que pones es que terminen lo más tarde posible bueno esa planificación es complicada y eso no resuelve el problema eso simplemente hace que planificando de la fecha de entrega hacia atrás pues eso no es el problema eso por una parte pero por otra parte no te basta con eso o sea tú tienes que tener un sistema de gestión que esté orientada orientado a lo que tú quieres que es cumplir plazos con lo cual para cumplir plazos lo que necesitas es indicadores adelantados el típico proyecto lo que te dice es que el avance del proyecto es el 20% pues muy bien pues ya está he consumido por lo menos el 20% pero a mí no me interesa lo que he hecho sino lo que me queda por hacer entonces ahí lo que se buscaba era algo algún sistema de control de ejecución que lo que permitiera era dar esa información y saber cómo estoy hoy y qué pasa si sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo en función de una planificación bueno pues eso después de mucho estudiar de mucho de eso se descubrió que fue una innovación que es la aplicación de algo que ya se había hecho se descubrió una cosa que era la teoría de las limitaciones que como de costumbre yo no sé por qué todas estas cosas las hacen judíos es una cosa increíble Goldrack que además ha muerto hace poco bueno pues Goldrack creo que alguno de vosotros lo habréis leído que es la habréis visto que tiene un bestseller que es la meta no sé si lo conocéis conocéis alguno la meta de Goldrack bueno después de eso hizo otro 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 escribió otro libro que se llamaba la cadena crítica que esto era ya orientado a proyectos y cadena crítica es un método de gestión era orientado precisamente a la a la al cumplimiento de plazos y que permitía darte indicadores adelantados vale el método perfecto la empresa feliz hemos encontrado la solución pues os voy a contar esto en Tecnobit yo era el director de simulación de Tecnobit había una empresa que lo hacía lo intentamos implementar fracaso en Nextel antes de que nosotros nos incomparamos ahora os contaré un poco la historia de Nextel se intentó implantar vale fracaso en Naz lo hemos vuelto a intentar aplicar fracaso y en y en y en una empresa que yo tenía mucha relación con ella que era el grupo OHL el grupo de este Villarmir bueno el OHL la constructora lo implantaron bueno duró lo que duró el consejero delegado una cosa curiosa vale era habías encontrado perfecto luego ahí hay algo no basta con encontrar cosas y ideas innovadoras sino que después la innovación hay que llevarla a la práctica yo sigo pensando eso que el método de cadena crítica para gestionar un proyecto a mi me parece el sistema ideal para gestionar un proyecto pero hay un problema que son la gente que tiene que aplicarlo y una serie de principios y una serie de cosas que no pues la innovación no basta sino que es necesario el que la gente te ayude a implantar la innovación porque porque es así vale por otra parte en este en este mundo de los proyectos o de la ejecución de los proyectos siempre hay no basta solamente con estar orientado al dime bueno el método has de explicar el método te cuento dos cositas y te lo explico este método una de las cosas que quería hacer era resolver ahora voy a hablar del mundo de proyectos software pero no no haría falta que es resolver una serie de problemas que se encuentran y es hay un síndrome que es el del estudiante que eso no sé si lo habéis visto pero pasa en cualquier proyecto en un proyecto tienes una semana y tienes que entregar imagínate el domingo porque el domingo se trabaja lo lógico es que el viernes está la gente que se muere tiene que quedarse el sábado el sábado tú dices tenéis una semana más y en la siguiente semana vuelve a pasar ¿por qué? yo me acuerdo cuando yo os contaba esos proyectos que hacíamos de más de 100 personas en todo el mission planning del F-18 y demás ahí yo les decía una cosa que está prohibido yo les decía a los programadores está prohibido los tres pensamientos siguientes primer pensamiento lo voy a hacer bien digo eso está prohibido porque eso lo que significa siempre es lo mismo es decir voy a perder el tiempo voy a llenar el tiempo con esto y al final no sé si voy a hacer lo que me piden o no voy a generalizar que eso es eso es malísimo pensar en decir voy a generalizar es te voy a hacer algo tan particular que nada más que te va a salir para esto y nada más eso es que es es impepinable y no me acuerdo cuál es la otra pero bueno eso es lo que decíamos entonces ese síndrome hay que gestionarlo ¿vale? y dices ¿cómo lo gestionas? no vas a poner un policía porque tú lo que no puedes evitar es que una persona porque ahora cuando os explique lo del método veréis después el otro síndrome es justo al revés es decir si yo he dicho que voy a tardar 10 días en hacer una tarea ¿qué pasa si termino en 5? te callas porque dices la próxima vez que me pregunte le diga 10 me va a dividir otra vez por 5 y me va a hacer bueno eso todo eso Goldrack ya te digo hace métodos estadísticos y al final lo que consigue es implantar su método entonces el método ¿en qué se basa? en primero en dar unas duraciones o sea hacer una red de tareas como digo atrás para adelante donde el flujo de trabajo vaya en donde se dé una estimación de la duración de las tareas ¿vale? y la persona responsable que normalmente es lo que se llama el tax manager el tax manager en un momento determinado que no tiene por qué ser el que hace la tarea diga con la periodicidad que se decida cuánto queda para finalizar bueno eso parece sencillo y además hay unas herramientas en web simplemente es cuánto falta para finalizar bueno pues ahí está el mayor problema y en eso se basa o sea tú has hecho la red de tareas y después lo que se llama una política de buffer que es lo más potente de esto que es los buffer todo esto que yo digo de síndrome del estudiante el tiempo que te sobra pues estadísticamente lo que viene a decir es que bueno pues a lo mejor tú pierdes el 50% o sea haces que tú te alargas pero él o sea acorta con lo cual en media pues la cosa hay que hacerlo entonces para conseguir un ritmo importante de trabajo las tareas que me habéis dicho que van a durar 10 días las vamos a poner con 5 y los otros 5 días en lugar de ser 5 días para ti son 5 días que pasan una cosa que se llama el buffer del proyecto que es una cosa que se estira y se encoge esto es como la tripa de Jorge se va estirando y se encoge y ese buffer del proyecto lo que te va dando la información es y la velocidad con que se consume es te va diciendo si sí o así si cumplo la fecha o no entonces se van viendo unas gráficas y es un método de gestión fabuloso y ahora digo pero fabuloso desde el punto de vista teórico desde el punto de vista práctico es un auténtico un auténtico desastre os he contado un montón de empresas en donde yo no sé si ya yo ya yo ya yo ya lo he tirado un poco la toalla ¿no? pero lo sigo aconsejando ¿no? y ¿eh? que se ha fallado cuatro veces ya pero no pero no ha fallado por el método ha fallado ha fallado por la forma de implantarlo y por la forma de de no no pero bueno hay gente hay gente que sí le funciona mira el razonamiento que hizo perdona ¿eh? en Estados Unidos yo sé cuáles son los motivos por lo que no funciona pero bueno no creo que no sea eso el problema que no es motivo va más aguas arriba lo veremos en algunas cosas que digo perdón ¿sí? ¿cuál es el método de el método de el método ágil? ah uy ágil yo cuando lo digo en software cuando digo esa palabra ágil se me ponen los pelos de punta no lo digo más cada vez que alguien en software utiliza el método ágil es déjame hacer lo que yo quiera que que esté haciendo métodos de la hija ágil ágil en documentación ágil en pensamiento y al final el problema es gordísimo pero bueno yo os puedo decir y os cuento os adelanto una cosa en software que ahora lo veremos nosotros hemos en este periodo hemos invertido casi 5 4,5 entre 4,5 millones y 5 millones de euros ¿vale? hay una parte de software que debía estar cerca del millón 700 que eso fue directo fue a la basura directamente empezamos con las metodologías ágiles y demás y aquello pues nada no lo gastamos pero nunca dio ningún ningún tema o sea nunca dio ningún fruto con lo cual a mí cada vez que me hablan de ágil pero vamos yo no digo nada eso es eso es dime, dime, dime perdona, perdona no me llame ¿eh? nunca le he dado un buen resultado y entonces la descartamos la otra metodología nunca le ha dado un buen resultado pero es buena no, no, no lo de ágil no es eso no, digo que lo de ágil cada vez que alguien me ha hablado de ágil de las metodologías ágiles se me han puesto los pelos de punta porque no es que no la he aplicado si las metodologías ágiles yo creo que Microsoft aplica ese método ¿no? mucha gente pero el problema es que mi empresa cuando ha aplicado eso ha significado que no hago ni diseño no hago nada y vamos tirando y tú déjame a mí que es lo que al final cualquier programador que se precie es lo que quiere libertad absoluta ¿os acordáis? vosotros sois muy jóvenes pero hubo una época en que había unos programadores que eran los programadores estos de ensamblador ¿qué programaba? esos eran esos eran las empresas según se quitaba el sombrero y les decía buenos días que no se enfade porque si se enfada no hacemos nada era su reino eso el mercado luchó contra eso como veréis ahora eso ahora mismo los métodos que hay de CMMI del modelo de madurez intentar evitar eso para que tenga un nivel de madurez nosotros por ejemplo como empresa somos CMMI nivel 2 CMMI nivel 3 precisamente una de las características es eso que los proyectos no pueden depender de que el jefe del proyecto sea bueno sino que tiene que ser la organización la que funciona siempre igual pero bueno esa es la bueno y ya lo último ya estábamos que me he perdido con lo de las características las características de la empresa ideal la última era referente a a la proposición de valor que tendríamos que hacer y eso fue otro de los errores pero bueno nosotros teníamos un un lema que decía on time on budget and excellent y nosotros pensábamos el mercado debe valorar esto o sea nosotros trabajando en defensa que era lo que pasaba constantemente los proyectos se retrasan claro las empresas grandes cuando se retrasan es completamente distinto cuando se retrasa una pequeña la pequeña pierde el contrato la grande consigue una ampliación que es una situación completamente bueno pues decíamos esto lo valora y eso hay que tener cuidado porque en nuestro mercado por ejemplo en el mercado de defensa aeroespacial hay otros criterios eso se valora pero se valora no es de nosotros pensábamos hombre aparte de hacer la mejor oferta técnica y la mejor oferta económica pues si tú estás comprometido con la calidad y estás comprometido con los plazos pues tendrás algún valor añadido es una deducción un poco hay otros criterios para elegir con lo cual te das cuenta que si el mercado no castiga el incumplimiento de plazos ofrecerlo tú pues no ojo porque claro si el método la innovación en la gestión de proyectos se hace pensando en que el mercado te va a dar un fruto es una premisa errónea ahora si lo haces porque vas a conseguir ahorros de costes y tú vas a beneficiarte es distinto eso hay que tenerlo hay que tenerlo cuidado o sea que yo digo si veis la empresa que nosotros pensábamos haciendo un esfuerzo de abstracción pues pensábamos en un mercado competitivo que valoraba la excelencia ¿vale? y que por tanto lo que os digo castigaba el incumplimiento de plazo y la mala calidad una empresa innovadora en lo relativo a los procesos de gestión y productivos y después una empresa orientada a la realización de productos y no a proyectos esto no lo he explicado pero esto es uno de los grandes problemas cuando yo os decía antes que el simulador segundo costaba más que el simulador primero nos costó mucho entenderlo no lo entendíamos ya os decía éramos los que mandábamos éramos los que controlábamos todo y el resultado era malo ¿no? la verdad es que se lleva una impresión de mí penosa porque todo lo que estoy diciendo ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno y todo me decía ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? tiene que haber algún motivo por el que esto pasa siempre y además el problema es que nos pasaba a nosotros le pasaba a Indra le pasaba a ella de ese casa y era simplemente que a la hora de hacer algo nos orientábamos al proyecto y no al producto eso parece sencillo pero no es lo mismo o sea no es lo mismo decir yo tengo que hacer unos requisitos como producto que deben cumplir todas las ¿cómo decís? ¿cómo se dice en programación? todas las 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 instanciaciones ¿no? o se llama así en esto toda la la aplicación del producto en distintos proyectos deben tener lo mismo claro eso cuando lo haces así después sí realmente lo aplicas pero cuando lo has hecho en un proyecto intentas generalizar porque se decía yo lo de está prohibido generalizar y lo intentas al final tienes un trabajo que tienes que hacer un producto nuevo con lo cual ese segundo simulador el tiempo lo inviertes en hacer el producto que no has hecho que tú pensabas que lo habías hecho pero lo tienes que volver a hacer para volver a aplicarlo con lo cual es un es un tema bueno pues eso era eso para nosotros era muy importante todo esto allá por el año 2001 al que ahora es mi socio y a mí pues dijimos oye esto vamos a esto la única forma de solucionarlo es empezar algo desde cero entonces apareció ahí el gusanillo emprendedor que no creáis que emprendió y entonces creamos una empresa que se llamaba Cessio Sistemas que la creamos con la idea de bueno pues vamos a hacer un plan de negocio que lo hicimos vamos a montar esto y vamos a empezar a ver cómo funciona esto fue en el año yo me acuerdo 2001 entonces ahí empezamos hicimos nuestro plan de negocio con estas ideas que os he dicho y fuimos al mercado a buscar dinero financiación problema de la innovación y de todos los días y en eso ocurrió el 11S nosotros estábamos muy enfocados a todo lo que era aeronáutico inicialmente y con el 11S se nos dio un barato entonces una de las empresas con las que estábamos hablando era Neste Linear Game System que esta empresa pertenecía al grupo Unipapel con lo cual todo era dijimos mira era uno de los requisitos porque cuando te mueves en defensa el tener solvencia económica o por lo menos aparentar que la tienes es muy importante ¿vale? lo tiene pues dijimos tal entonces cambiamos el rumbo de todo y dijimos pues mira vamos a dejarlo de emprendedor para más adelante y ahora vamos a asegurarnos que seguimos aquí acabamos de salir en ese momento acabamos de salir de Tecnovit y entonces entrábamos aquí entramos y lo que hicimos fue generar crear lo que se llamó la división aeroespacial y defensa dentro de Neste Linear Game System en esta empresa en esta empresa la empezamos mi socio que es el actual director de desarrollo de negocio y yo un asesor militar y yo empezamos esto fue en el 2001 bueno pues eso fue eso fue y entonces yo simplemente os digo el resultado no fue bueno ahí ya lo que os estaba contando de de que en este la empresa de Grupo Unipapel a los dos meses de entrar hicimos un MBO a mí me metieron con lo cual dejó de estar dejó de estar la empresa grande detrás con lo cual eso fue un problema porque estaba ya en marcha con lo cual dejó de depender del Grupo Unipapel y pasó a ser empresa independiente con unos socios pero independiente cuando llegamos a esta empresa nos encontramos con otros problemas muy comunes llevábamos mucho know-how personal pero el know-how industrial era cero y eso era un problema nosotros sabíamos mucho de mando y control sabíamos sabíamos quién podía saberlo pero teníamos know-how cero y encima nos encontrábamos con una empresa que era bastante deficitaria en formación o sea era gente que para estar dentro del mundo del TIC era gente bueno no voy a decir bajo nivel de un nivel que no era el que nosotros necesitábamos para lanzar nuestros proyectos con lo cual ahí empezó a traer el problema de la formación era lo que había y después tampoco éramos capaces de contratar gente mejor ¿vale? entonces en esos momentos y aquí es donde sale la idea de innovación en esos momentos dijimos ¿y cómo solucionamos este problema? no tenemos gente no tenemos no puedes ir tú con tu currículum a vender a los clientes no podíamos entonces decidimos que ya lo habíamos ya en el plan de negocio ya estaba pues proponer entonces y todavía éramos al grupo unipapel un proyecto de I más D que se llamaba Singware que lo que pretendía era cubrir todas estas etapas conseguir el know-how conseguir una formación en todo lo que era desarrollo de software y simulación y entrenamiento y mando y control y después dotarnos de una serie de productos que lo que pensábamos nosotros que nosotros como empresa eran utilísimos y que estos estos productos se iban a vender muy fácilmente en España y fuera de España entonces salió Singware esto se presentó y yo no sé qué pasó aquel día porque era una cosa más rara conseguimos la aprobación de este proyecto pensad que cuando 4,5 millones que era una inversión en esa época esta empresa no facturaba 20 o sea que no era una inversión pequeña no llegaba a 20 millones de facturación era una inversión en I más D importante y bueno y así surgió Singware entonces dijimos esto hay que financiarlo porque aunque aunque la empresa lo haga entonces lo presentamos al CDETI lo presentamos al PROFIT lo presentamos a los proyectos coincidentes de defensa y hoy con una cosa y con la empresa conseguimos lanzar el proyecto y eso sí lo lanzamos era un proyecto de desarrollo lo lanzamos como si fuese un proyecto con un cliente la única diferencia que el cliente éramos nosotros y bueno y los hitos los poníamos nosotros eso también fue otro error porque no sé si alguno de vosotros ha trabajado en proyectos de I más D ¿alguno ha trabajado en proyectos de I más D? sí tiempo poco tiempo mucho ¿qué sentíais? no yo os cuento es que es una cosa es una cosa curiosa el proyecto de I más D es algo que la empresa lo conseguía es importantísimo porque está metiendo dinero y está esperando recuperar el dinero el día de mañana con el resultado de esa inversión sin embargo nosotros una de las cosas que observamos es que cuando tú tenías gente trabajando en I más D y gente que no trabajaba en I más D trabajaba en proyectos y llevaba a otro ritmo la gente en I más D se sentía paria estaba en yo es que quiero trabajar en este proyecto porque este proyecto porque no sé qué porque van bien y nosotros aquí llevamos un ritmo tenemos sitios más largos no tenemos tensión no sé yo si estoy y empezaban a ver el proyecto de I más D como algo que era bueno pues como como algo profesionalmente erróneo para ellos claro eso es un problema bastante difícil de gestionar porque era justo al revés pero no había forma o sea lo explicabas explicabas porque además la gente lo que pensaba y es una cosa muy curiosa que tú estabas haciendo el I más D y que cuando sacabas el I más D su puesto de trabajo estaba en peligro bueno pues aún admitiéndolo el problema es que el I más D duraba tres años y el otro proyecto del que ellos anhelaban estar duraba a lo mejor seis meses con lo cual a los seis meses sí que tenías problemas de terminar tu actividad en ese proyecto y podías encontrarte bueno pues eso es un tema complicadísimo para nosotros para resolverlo y fue no fueron con uno sino fueron con mucho dado cuenta que estamos hablando de un periodo muy largo en donde la inversión en I más D ha sido continuada y larga es un problema también también que que hay que gestionar sí sí no la combinábamos la combinábamos ah bueno perdona sí sí eso es eso es lo que me olvidaba de la de perdonar de lo del método este de cadena crítica era precisamente ese problema los recursos son escasos y tú el problema es que la gente buena pues no son todos hay algunos que son los que normalmente tienes que hacer tienes que gestionar su entrada y salida en los proyectos eso es lo que hacíamos pero tampoco es suficiente eso es lo que y eso gestionarlo no es nada fácil en la metodología esta de de Goldratt desde la cadena crítica eso se llama el DRAM es el que marca el ritmo que al final cuando todo esto da planificación aparece uno que está y todo va en función de lo que él sea capaz de hacer ¿vale? si él se retrasa empieza a retrasar todo no sé si habéis visto el experimento que hay que es un experimento muy divertido bueno experimento un experimento pues un juego que es lo de la multitarea de la mala y de la buena eso es como demuestra que un proyecto cuando hay un recurso que tienes que compartirlo es muy sencillo verlo como si lo gestionas mal se te retrasan y tienes que trabajar en tres proyectos retrasa los tres proyectos si lo haces bien a lo mejor retrasas uno ¿no? y por ejemplo hay veces cuando tienes el problema y dices oye con estos recursos y no soy capaz de conseguirlo tengo que decidir cuál retraso no todos porque todos nos deben ese tipo de decisiones te ayudan herramientas herramientas software que están basadas en esa teoría de las limitaciones bueno pues ya os digo apareció Singware y ya os digo esto fue un proyecto en donde hubo en algunos momentos más de 20 personas trabajando en el proyecto o sea que fue un proyecto muy serio en que se hizo muchas cosas yo os digo hubo partes que se tuvieron que tirar y partes que hoy a Dios gracias yo no he vuelto a pasar aquí nada de esto bueno este fue este fue el crecimiento que viene a colación y aquí apareció cuando empezamos a desarrollar Singware os he contado tres personas en una organización más grande pero tres personas que empezamos a vender y con suerte el primer año que esto no se lo esperaba a nadie vendimos medio millón de euros en EADS en una actividad que tampoco estaba ni prevista que eso es curioso aquí empezamos a trabajar en una actividad que se llama apoyo logístico integrado es una cosa muy típica de bueno los coches alemanes lo tienen y yo creo que ya los coches lo empiezan a tener y es una cosa que es bueno el controlar el mantenimiento y todas esas cosas de los sistemas bueno empezamos a trabajar pero a partir de este momento hubo una cosa que es lo que yo llamo aquí me parece que es el rebufo de la innovación esto que es sorprendente y es una cosa que hay que tener en cuenta nosotros os dije know-how industrial cero know-how personal mucho pero no podía estar vendiendo pero comercialmente nosotros contábamos lo que estábamos haciendo porque lo estábamos haciendo incluso alguna vez bueno pues eso gracias a esto yo os lo digo en serio se vendió esto no tenía nada que ver no tenía nada que ver porque aquí no aplicábamos nada de firmware pero gracias a esto se aplicó esto porque estábamos jugando con las expectativas la gente al ver que una empresa está invirtiendo dinero que está haciendo cosas pueden ser de esta gente esta gente que nos compraba esto sabía que era esto y a qué se debía con lo cual esto nos estaba ayudando a vender no a vender el producto que estábamos desarrollando sino a vendernos como empresa de ingeniería y por eso NAVS hoy tiene dos partes muy diferenciadas una parte que es la parte de ingeniería que es esto y la parte de de proyecto que como veréis la parte de tecnología que la estamos separando totalmente porque ahora es al revés es que ahora es muy curioso ahora la parte de tecnología lo que nosotros necesitamos en la segunda fase que estamos de innovación la parte de ingeniería es un lastre porque estamos buscando dinero para que nos ganara entonces ahora mismo la gente en ingeniería dice no déjate en ingeniería no invierto pero en tecnología que realmente tienes muy poquitas menos ventas prefieren invertir ahí ¿vale? bueno esto es una cosa que hay que tenerla en cuenta que en una empresa hay veces que esto es lo que llamamos por ahí después efectos secundarios o efectos indirectos es muy importante te ayuda a vender y encima te permite transmitir lo bueno que eres haciendo esas cosas y lo bueno que puedes ser haciendo lo suyo ¿eh? que no es no es ninguna tontería pues bueno eso es lo que digo ahí la innovación está bien y añade valor al que lo desarrolla aunque los resultados de la vida sean intangibles nosotros no teníamos nada pero nos ayudaba o sea era nuestra carta de entrada lo que estábamos haciendo vamos a ver si a mí me han dado una cosa de esto de la que caigo bueno bueno la idea ya digo la idea ya se había se había evolucionado y empezamos a desarrollarla y esto fue un periodo que va desde que lo he visto un periodo largo pero eso se fue desarrollando se fue desarrollando más lento de lo que nosotros pensábamos pero el problema que tienes cuando haces I más D de verdad porque hay muchas empresas en este país que el I más D lo toman desde el punto de vista de la subvención y para financiar proyectos que tienen con clientes lo que pasa que como tienen una historia nosotros este proyecto lo hicimos para hacer I más D para dotarnos de esa tecnología y de ese know-how que de industrial que queríamos entonces el 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 problema que había ahí era que como en I más D había veces que te metías en una línea de investigación y desarrollo y te conducía a un resultado para que os hagáis una idea nosotros cuando definíamos nuestra arquitectura de simulación decidimos que había un estándar en el mundo que se llamaba HLA High Level Architecture bueno y decidimos darle esa arquitectura a nuestro simulador y empezamos a trabajar y como resulta que el simulador es un sistema que tiene que tener lo que se llaman características de tiempo real eso no lo cumplía y cuando se había desarrollado todo hubo que dar para atrás pero esa fue la parte negativa la parte positiva cual fue que empezamos a investigar en una cosa que entonces era un pre-estándar que se llamaba el Data Distribution Services DDS que es un estándar en el mundo de los middleware para comunicarse bueno nosotros fuimos los primeros que aplicamos eso el DDS ahora es un estándar a nivel internacional y ahora nuestro producto una de las características más importantes que tiene es que junta en un mismo producto esos dos estándares pero fue el resultado de un fracaso o sea fracasamos en esto y hubo que volver para atrás entonces eso es una de las cosas que te hace pensar es que a la hora de seleccionar la gente para trabajar en un proyecto de I más D o de innovación es muy importante que tengas en cuenta que es gente que tiene que ser tener una mentalidad adecuada a la I más D tiene que tener ganas de descubrir cosas tiene que ser fuerte y no desanimarse en una situación porque claro el estar cuatro meses trabajando en una cosa y decir que te digan bueno vale para nada ahora hay que ir para atrás no todo el mundo lo admite con lo cual hay una parte hay que gestionar ese riesgo y eso no es fácil por lo que os digo que al final la gente se va y al final cuando en un proyecto de I más D se te empieza a ir a la gente estás tirando el dinero por las puertas porque es que claro meter a otra persona no es empezar a hacer lo que él estaba haciendo tiene que empezar a bueno complicado vale bueno esto que os no sé por qué ah bueno os he puesto aquí simplemente no lo vais a ver porque es muy pequeño pero lo cuento esos otra vez volviendo al rebufo al rebufo del eso que es importante esto nos permitió yo quiero decir porque es que éramos empresa que en este momento éramos 60 personas que no era mucho pero en este estábamos trabajando en Navantia y todo con Singware es que yo os digo porque eso lo vendí yo en Singware estábamos trabajando en los sistemas de combate de los bucres de superficie en Singware que es un proyectazo que hemos estado siete años trabajando y seguimos todavía trabajando en la fragata F-105 estuvimos trabajando en el submarino S-80 ahí sí hicimos cosas de simulación pero con otras cosas que os contaré no nos dejaron utilizar Singware pero bueno a mí me dio igual nos dieron un contrato gordísimo que estuvimos trabajando y ahora mismo seguimos trabajando en EADS trabajamos en otra serie de proyectos en el A400M en el Log Fighter en el A400M sí estamos trabajando en simulación estamos trabajando en lo que se llama el Full Flight Simulator tampoco nos dejaron utilizar Singware y el proyecto ese para volverse locos pero bueno como lo pagan para que os hagáis una idea un simulador de vuelo esto es porque un simulador de vuelo de A320 puede estar en el mercado entre 15 y 18 millones de euros el simulador de la A400M que hasta el momento no hace más que volar porque no tiene lo que se llama el simulador táctico está en 45 vale pues vale ahí está que le vamos a ver está en 45 bueno pues esto nos empezamos a meter y esto es una cosa que voy a insistir que es muy importante a la hora de dentro de una empresa para apoyar una tarea de innovación hay que pensar en estos efectos efectos indirectos bueno pues así fuimos evolucionando vale hasta que de pronto en el año 2010 finales de 2010 apareció lo que es la empresa en este el aerospace de financial security que lo que hicimos fue una segregación de todos los activos los pasivos claro de que tenía la división se trasladó y se creó una nueva empresa independiente en donde ahí la famosa cesio que os dije yo que habíamos creado mis socios y yo es la que pasó en lo que nunca la habíamos dejado aparcada pues se incorporó se hizo con el 80% de la compañía y la antigua matriz se quedó con el 20% y apareció esta compañía cuyos activos eran la actividad de ingeniería y la actividad de tecnología con single que era el mayor activo que tenía vale bueno bueno y en estos dos años hay una cosa que está clara que es lo que lo que lo que hemos hecho es que estamos en un proceso ahora mismo de internacionalización con el producto y ahora viene que lo que estaba viendo aquí bueno la consolidación de la idea es que todo aquello que empezó nuestro producto nuestra idea de innovación empezó con una cosa que era cómo hacer simuladores de forma eficiente y evitar eso de que el segundo simulador fuese más caro eso que nos llevó a crear una cosa que era una arquitectura que es lo que se llama en este mundo el framework single framework hay una página web que se llama single.es si alguno tiene curiosidad ahí tiene todo eso fue la primera parte la segunda parte que apareció en la idea pero que apareció en el propio proceso de generación de la idea y de innovación fue la necesidad de hacer de interoperabilidad es lo que os he puesto al principio cuando un ejército hace una hablo de ejército pero podemos hablar de protección civil un ejército es más fácil de contar cuando un ejército hace unas maniobras os podéis imaginar los costes que tienen esas maniobras si tienes que desplazar unas fragatas al báltico y tienes que desplazar F-18 Eurofighter para una base cercana y tienes que desplazar el buque este ahora ¿cómo se llama? el Juan Carlos I que es el este lo tienes que desplazar y eso es para morir el dinero no os podéis imaginar pero es necesario porque si no no tienes tienes un ejército poco formado podremos discutir si hace falta tenerlo pero no es el caso sino que hace falta tenerlo lo tienes tienes que tomar esa decisión eso es carísimo esas maniobras se hacen cada cierto tiempo los ejércitos han invertido mucho en simuladores aislados pero sin embargo las necesidades cada vez más más acuciantes son de lo que llaman entrenamientos conjuntos es decir pero además unos entrenamientos que no sé si os habéis fijado en una de las transparencias que bueno en el vídeo que aparecen barcos reales barcos virtuales aviones reales aviones virtuales empiezan a entrar lo de los serious game ejércitos bueno todo eso es necesario mezclarlo y se han hecho muchos estándares el que os decía un estándar que es el HLA pero bueno pero eso no funciona bien entonces nuestra segunda evolución en la tecnología fue desarrollar una cosa que se llamaba pues eso el middleware de simware que era para facilitar al que quisiera hacer esas cosas facilitarle la arquitectura software para hacer eso ¿vale? o sea la segunda evolución y ahora en nuestro proceso de internalización en donde bueno pues ahora estamos realmente estamos liberando grupos importantes en lo que se llama la simulación por capas en SISO en donde estamos ahora mismo con las empresas más importantes del sector Tales CAE no digo ninguna española porque en el sector pues no aquí sí pero fuera no es uno de los problemas Indra no Indra fuera bueno y dentro ahora que sí que yo os cuento en el tema porque yo con Indra yo os cuento un poco la historia de Indra Indra fuera no es no es nadie comparado con estos con estos tiene contratos y tiene pero siempre ha tenido el problema que tiene Indra es que fuera es pequeña ¿el que soy ex Indra? claro ¿siempre nos vendían? no y te lo han vendido bien pero mira en Indra te cuento yo una te puedo contar una anécdota en Indra en el año 1900 es el periodo que os dije 1995 en España el mercado de la simulación estaba muy animado estábamos Spelza estaba Tecnovit estaba Sener estaba Indra y hubo una serie de contratos ah y hubo una serie de contratos que fue el entrenador universal de misiles portátiles para el ejército de tierra que se lo ganó Spelza a Indra el simulador de artillería de campaña Simaca que eso es un edificio que yo lo terminé en Tecnovit se lo ganó Tecnovit a Indra el simulador del F-18 que es la estrella de Indra en aquel entonces el ejército del aire le obligó a Indra a ir con nosotros para renovar lo que era el sistema visual y dotar al sistema táctico ¿vale? en esa época Indra estuvo a punto de cerrar la división eso me lo contaron ahí ¿por qué? porque lo perdía pero claro Indra reacciona muy bien por eso lo he dicho yo que eso de un mercado perfecto en donde se valora el cumplimiento de plazos se valora el compromiso con la calidad pues tienes que tener cuidado porque Indra en aquel momento utilizó una un arma legal perfectamente y es que las decisiones pasaron de los cuarteles generales a lo que se había creado entonces que era la dirección general de armamento y material que la controlaba a la perfección a partir de ese momento cada vez que una empresa iba a un proyecto le decían ¿tú qué haces aquí? esto es de Indra y al final se quedó con el mercado la única empresa que ahora mismo no somos comparables porque nosotros somos una porquería al lado de ellos la única empresa ahora mismo que está haciendo cosas de simulación y que somos nosotros la única pero es más os voy a darles una idea cuando nos encontramos en las ferias de Orlando y por ahí los de Indra nos dicen ¿qué hacéis aquí? ¿no crees que dicen qué alegría de veros qué hacéis aquí? como diciendo el mercado español se lo han quedado pero es que lo están matando es que no hay proyectos de simulación ya en esto no hay pero bueno y fuera el problema que no es lo que a ella le gustaría ser bueno pues la segunda ola y la tercera es esta que es donde estamos ahora mismo como veis que es llevar lo que es esto está muy llamado a la nube y llevarlo ahí y empezar a dar servicios de simulación en este entorno que es mucho más esto aquí aparece una cosa que a nosotros nos costaba mucho entenderlo no hace mucho que es por ejemplo no comprar licencia software sino suscribirte a la licencia software eso viene lo que os contaba del DDS es un sistema de comunicación donde alguien publica y alguien se suscribe ¿vale? yo publico lo que me da la gana y tú te suscribes a lo que te da la gana bueno pues ese concepto se ha llevado también a lo que es el propio software y entonces el software ahora mismo pues tú compras tienes un proyecto de un año mientras estás haciendo el proyecto haces una suscripción y cuando termina ese año como el proyecto lo has entregado si lo quieres mantener que lo mantenga el cliente tú no porque tú para qué lo quieres a no ser que te hagan un mantenimiento que te vuelves a suscribir entonces es una forma de comprar software de forma distinta ¿vale? bueno esto es un poco lo mismo simplemente os he puesto aquí para que lo veáis un poco la idea que estamos haciendo nosotros es un producto de estas cosas donde lo que quiere es que todo el mundo se pueda integrar ahí eso tiene muchos problemas tiene mucha mucha innovación muchos errores y muchos aciertos hemos hablado de la innovación a nivel de recursos humanos a nivel de productivo y a nivel de sistemas de gestión ahora nosotros estamos en otra innovación que es la innovación a nivel empresarial ¿vale? ahora nosotros como empresa estamos en una situación donde necesitamos financiación ¿para qué? pues para establecernos en el mercado americano y en el mercado lo que estamos haciendo ahora en pequeñita escala tenemos que hacer más y donde queremos alcanzar una serie de ventas entonces tienes que innovar y ver cómo puedes hacer eso yo os decía ahora somos una empresa de ingeniería que tiene una parte de tecnología bueno pues cuando uno descubre que eso ahora mismo para ir a los inversores americanos porque no le contás ha ido Félix hablo de nosotros una de las cosas que estamos buscando son inversores estadounidenses ¿por qué no buscamos inversores españoles? los hemos buscado yo tuve cuando con Félix Bellido tuve mucha experiencia porque he estado cuando estaba en la comunidad nos llevó a un a uno que se llamaba un Mobius me parece Mobius que era donde la comunidad había creado un fondo de inversión pues para apoyar proyectos claro aquí en España en Augusto no un proyecto tecnológico conseguir fondos eso es imposible en aquella reunión yo me acuerdo que yo hice un esfuerzo de explicar estas cositas de una forma muy sencilla pero lo que queríamos era vender en tal mercado fue imposible o sea yo me acuerdo que allí nos decían es que nos decían no entendían nada de lo que le estábamos diciendo no entendían absolutamente nada claro si tú al que le estás pidiendo una inversión no entiendes a lo que estás haciendo cómo vamos a invertir es imposible ahora sin embargo estamos en Estados Unidos en la parte de Orlando tal cual claro allí sí que están acostumbrados es el mercado número uno cuando vas entienden perfectamente y además claro nosotros lo que estamos pidiendo es lo que ellos llaman o business angel o bueno sí business angel realmente para ellos son pequeños para los que nosotros son muy grandes para ellos son cantidades pequeñas pero están tan acostumbrados que los inversores entienden ese negocio claro si no lo entienden es imposible bueno pues esto es una de las cosas que tal esto es en la situación que estamos ahora y hacia dónde hemos ido donde hemos llegado a la conclusión que es lo que queremos hacer como empresa es bueno pues hacer una segregación de la parte de tecnología donde hemos hecho toda la inversión ¿vale? y a partir de ahí empezar a crear bueno pues sucursales una vez que esto habrá que ver donde se crea al final no sabemos si en Estados Unidos o en España o fuera lo que sea y a partir de ahí crear una estructura y aquí viene otro proceso que es ahora primero ¿esto qué implica? implica ¿cómo distribuyes? canal de distribución esto no es no es no es un producto que exista o sea que no es un producto de los de base de los commodities con lo cual no te vale no te vale un Dell digo no te vale un Dell no te vale un Cisco no Cisco no como se van aquí los que distribuyen tecnología no te vale uno de estos tiene que tener unos distribuidores especiales ahí tienes que hacer ver cómo vas a hacer eso y cómo vas a gestionar tú los beneficios del del distribuidor si tú vas aquí a Estados Unidos esto no es llegar y decirme voy allí a Estados Unidos monto la oficina y empieza a funcionar porque cuando empiezas a investigar claro si quieres trabajar con el Estado americano por lo mismo te exigen ciertas cosas primero el director y la gente tiene que ser americana si el capital es de fuera te exigen un número de años que estés bueno pues todo esto tienes que empezar a verlo y empezar a ver cómo vas a montar tu nuevo negocio que es en la fase que estamos nosotros cómo vas a montar este negocio y cuál va a ser la siguiente etapa en cómo vamos a innovar aquí que es la última parte que es la pata de la innovación empresarial bueno yo para resumir que yo creo que ya está sí perdón una pregunta tener una única línea de productos hoy día que todo el mundo lo que quiere es diversificar no incrementa mucho el riesgo en la compañía claro bueno no es una línea son no es un producto es un kit de productos sí nosotros estamos tenemos una línea que es simulación y training ahí tenemos una serie de productos y ese es el mercado claro eso tiene riesgo pero es donde es otra de las partes nosotros no podemos competir en un abanico muy grande nosotros nosotros somos lo que diríamos somos especialistas en nichos nosotros como empresa buscamos un nicho en donde realmente puedas competir eso es una idea mía pero una equivocación desde el punto de vista de nuestra política industrial que no sé si existe pero es un problema es que nos empeñamos lo decías tú en competir para arriba Indra que compita con Tales que compita con Boeing Airbus Airbus sí a nivel europeo y yo creo que eso es un error porque ahí nunca vamos a tener suficiente tamaño como para competir con lo cual lo que tenemos que buscar son nichos en donde ahí realmente sí compitan nosotros ahora mismo en esto no tenemos competencia hay empresas que están interesadas pero no hemos encontrado nuestro nicho y estamos posicionados es como todo podemos hacernos muy ricos como empresa o podemos irnos a la porra entendemos que seguir viviendo lo que vivíamos hasta ahora pero bueno es un riesgo que tienes que asumir porque lo que nosotros no podemos hacer es convertirnos en una Indra porque para hacerte Indra ya estás Indra ese era un problema que tenía mi antigua empresa Tecnovit que se empeñaba en aparecer en el mercado para hacer lo mismo que hacía Indra y no era ni más barata era lo mismo que Indra por lo cual el mercado le hizo un reajuste porque si ya tienes a Indra si tú eres administración y tienes a Indra ¿para qué quieres contratar a Tecnovit? bueno podrás a no ser que quieras fomentar la competencia que no es el caso pero es eso si es un riesgo pero es un riesgo que tienes que asumir por aquello de que estamos buscando estratégicamente estamos buscando nichos como al principio dijo que iban a hacer iban al sector biomédico pues no pero eso es lo mismo simulación es que la simulación médica no sé si habéis visto operar a un neurocirujano ahora pero el bisturí eso no existe o sea que ahora los neurocirujanos operan todo con máquinas robotizadas están utilizando lo mismo UAV que habréis oído ahora mucho que está todo el mundo hablando de vehículos no tripulados y tal al final lo que es un médico es un señor con unos joysticks y está manejando un robot y ahí es donde viene el entrenamiento entonces ahí sí que tiene sentido la simulación la simulación para que os vayas en el sector aeroespacial tiene sentido porque tú puedes someter al piloto a situaciones que no le puedes poner no le puedes decir no le puedes pagar los motores en vuelo y a ver qué pasa ¿vale? porque si se cae el armado entonces lo que tienes que hacer es lo puedes hacer en un simulador pues en la simulación médica también lo puedes hacer en la simulación esta que yo decía conjunta de entrenamiento de tropas y tal también o sea la simulación tiene sentido cuando haces eso esta simulación porque hay otra que es la que llaman simulación constructiva que es la de tirar daditos y montecarlo debajo ¿vale? que son temas estadísticos esa es otra que también está aquí pero yo no estoy hablando de esa ¿vale? esa es otra simulación que es otro mercado mucho más pequeño ¿vale? vamos, es un riesgo pero no queda más remedio que ¿y una última pregunta ya de la red propio ¿y simulación financiera? eso entra dentro de la que te he dicho la de Montecarlo eso hay pero eso al final es establecer un modelo ¿vale? pero ahí nosotros no nos hemos metido porque en los bancos ya hay mucho software ahí ahí es difícil y es una pena porque ese tipo me da igual financiera o relativas es una simulación muy interesante pero yo es que cuento también últimamente me estoy cometiendo en batallitas con esto hicimos una cosa para el Ministerio de Defensa que era un software que era de sistemas de defensa aérea eso es lo que se llama investigación militar operativa que es lo mismo que el financiero todo estadístico y se hizo y entonces el centro de investigación militar operativa del Ministerio de Defensa convocó a los distintos cuarteles generales para que intervinieran se empezó a y este era el modelo que había utilizado el ejército americano para diseñar los misiles estos los Patriot ¿os recordáis de eso? es que en la época bueno era un sistema muy probado entonces metieron los datos y el resultado fue que los marroquíes llegaban a a Vitoria y los F-18 estaban todavía arrancando motores más o menos no teníamos capaz de responder o sea ante un ataque pero eso era lo que decía en función de los datos que habían metido claro tú tienes que ir ajustando y ver cómo no les gustó el resultado y que abandonaron la la iniciativa de seguir por eso pero bueno eso es un es un tema no hay mucho más bueno si no es una forma es muy típico de los ingenieros españoles de la ingeniería cuando hay un fracaso aquí ingenieros que fracasan no son bien vistos eso en el mundo anglosajón no es igual el fracasar igual que en el mundo empresarial tener fracasos suele ser bueno porque te enseña mucho fíjate que yo no me he hecho contar los fracasos de una idea bueno los resultados de la innovación al final ya esta es la idea que yo os decía al final ahí lo que veis lo virtual pues eso eso que estáis viendo ahí es importantísimo claro ahora cómo lo hago porque el problema es que este barquito que hay aquí se hizo hace 20 años o hace 10 años porque si claro si lo hago todo nuevo no hay ningún problema lo hago todo como yo quiero pero eso tal entonces tú dices bueno lo hago entonces Indra vale en el caso os doy el ejemplo de Indra Indra llega ante este problema y dice estupendo comunico este con este vale y ya y ahora comunicar este con este eso es otro proyecto eso es otro proyecto que además 1-1 2 es comunicar ese con ese este con este que está y este con este entonces esto es una pirámide empiezas a aumentar y al final claro todo es estupendo bueno si te lo contratan pero no es el caso eso esto es un sistema a donde se está yendo donde se están yendo todos los ejércitos nosotros estamos ahora en Estados Unidos y esto es una demanda que además es lo que están viendo nosotros dicen que nuestra tecnología ellos dicen que estamos rompiendo el modelo y que es disruptiva ¿por qué? porque estamos adelantándonos nos adelantamos no era la idea os he contado yo estoy siendo honrado no fue la idea hacer esto inicialmente queremos comunicar las cosas pero de otra manera pero es para ayudar a hacer este tipo de cosas esto lo tiene que hacer este proyecto de lo tiene que hacer un un Lockheed Martin un Lockheed Martin una empresa de estas vale que utilizando nuestra tecnología sí pero la que lo tiene que hacer son ellos no somos nosotros ni nosotros ni un Indra eso tiene que ser un pedazo de empresón en donde ahí ya resuelve todos los problemas pero esa es la realidad bueno bueno los resultados como os decía yo para resumir los resultados que tenemos aquí son los directos y los indirectos los directos que eso se nos son yo os he dicho esto habéis visto aquí la cifra de facturación aquí ha habido fácilmente no sé más de 20 millones de euros que eso han sido empleos directos que eso es facturación pues mano de obra aquí no hay hardware vale bueno pues eso hay que verlo se ha generado empleo y empleo de calidad porque esa gente normalmente suelen ser titulados superiores es gente que se forma y es gente que sale muy fácil nosotros siempre hemos tenido mucha movilidad en la empresa porque es gente que está bien formada y está manejando lo más actual entonces gente que es demandada ¿qué le vamos a hacer? por eso os decía yo lo importante que era el plan de promoción y los planes de retención que si lo haces mal te queda sin nadie vamos a ver yo os cuento ahora mismo en estos periodos de tiempo en EADS pues yo no sé en donde estábamos debe haber como 20 personas de la antigua compañía en Amper que es otra del sector todos los que están ahí son ex Nestel o sea que nosotros somos una fuente de generación de buenos profesionales para otras empresas eso no es para no es para reírse pero bueno aparte de esto el enriquecimiento enojado de la empresa los activos intangibles que eso tiene un valor y después los productos y después lo que he dicho los indirectos las ventas inducidas hay una cosa aquí que estamos hablando del software pero esto al final trae mucha contratación de servicio porque si tú me quieres comprar el software al final no me compras el software ya dices oye pues mira mándame te quiero contratar un servicio para ayudarme a implantar esto y al final está dando horas y después como os he contado esto vuelve a generar otras empresas que si las creamos fuera generarán empleo en otro sitio pero vuelven a generar con lo cual las inversiones en I más D más I son buenas y son rentables si haces esto porque claro si lo que yo recibo son las inversiones y lo que hago es financiar otro proyecto que ya existe pues evidentemente el país nos enriquece ¿vale? y yo creo que bueno esto simplemente lo de la la primera fase de lo que hicimos que era la arquitectura de simulación esto para que os lo cuento en la gran diferencia por ejemplo Indra su arquitectura es una arquitectura en estrella es decir todo está en el centro y todo se comunica con lo cual cuando cambias algo en un sistema tienes que cambiar el core no te queda más remedio y ya la va a pasar por caja ¿vale? y esto no esto son arquitecturas plug and play o sea tú tienes un middleware aquí tienes un modelo de datos que lo cambias y lo puedes cambiar como quieras y entonces vas integrando ¿vale? bueno no bueno y esto es toda la arquitectura esto es sería el producto os he puesto aquí ya os digo si alguno tiene interés que yo me imagino que no os de vuestro interés si alguno tiene interés ahí hay una página que se llama simware.es la nuestra es nav.es que la dirige pero bueno ahí lo tenéis y ahí tenéis vídeos y tenéis webinar que hacemos constantemente pero bueno este es un producto en donde la idea innovadora en aquel momento fue mezclar estas dos cosas dos estándares ¿vale? esto que ha hecho pues sin darte cuenta este es un estándar dirigido a los simuladores y este es un estándar que va a los simuladores y a los sistemas reales con lo cual ¿qué es lo que te permite? comunicar muy fácilmente sistemas reales y simuladores ¿vale? bueno pues fue una idea ya digo fue el fruto de una equivocación íbamos hacia aquí y como esto no funcionaba empezamos a investigar para eso nos dan los proyectos de IMARDE empezamos a investigar y llegamos a esto y a partir de ahí se ha desarrollado una serie de productos que es un entorno de desarrollo completo para hacer un simulador o para hacer una o para hacer una un sistema interoperable pues son las distintas herramientas que se han ido desarrollando que están ahí que se venden no me voy a meter en esto porque sería castigaros este es otro resultado que es la la forma de hacerlo yo lo digo simplemente para comunicar esto con esto y esto con esto una vez que tú has establecido un modelo de datos común o sea has establecido el lenguaje común en el que hablan que es lo que hacemos nosotros lo que necesitas hacer normalmente son pasarelas gateways bueno pues todo eso es lo que nos permite hacer nosotros lo hacemos de una manera sencilla y fácil y le facilita el trabajo a la empresa que lo tiene que hacer que si se tiene que poner a desarrollar esto pues el proyecto saldría muchísimo más caro y estaría mucho más tiempo bueno resumen nuestro producto el que se originó allá por el año 2001 es una solución técnica que permite la simulación distribuida es una arquitectura abierta basada en estándares con lo cual no hay nada de privacidad que eso el mercado va por otro lado con características de tiempo real y escalable permite la interoperabilidad y hay un montón de herramientas de diseño para lo que son módulos eso es una cosa que no he dicho pero es otra cosa muchas veces al innovar no quiere decir hacerlo uno todo que es otro problema nosotros tenemos una herramienta que se llama sin developer que es esta que estaba aquí sin developer o sin web esa esta es una herramienta que se basa en otra en otra en otra una cosa que se llama es mad lab de una empresa que se llama adwords que tiene una herramienta muy útil que es una herramienta de ingeniería fabulosa genera código tal entonces lo que nosotros hicimos es como nosotros necesitamos adaptarla y nosotros necesitamos generar algo compatible con nuestra con nuestra arquitectura hicimos esto se llama sin developer que es todo lo que permite esto es una cosa desde el punto de vista del software es lo ideal nos hemos cargado los programadores imaginaos lo que es aquí no hay programadores aquí hay ingenieros que trabajan con diagramas y con información de ingeniero cuando tiene el diseño terminado le dan una teclita genera sus códigos y además código certificable por la de o de 178 a ver de qué o sea que es son unos generadores de código muy buenos nosotros tenemos un simulador entero con eso y ha funcionado perfecto hay gente que dice que tiene el programa no sé por qué pero esto pero claro utilizamos eso la primera idea que es lo que hay que intentar evitar a la hora de innovar es hacerlo hacer el MATLAB porque eso no se puede evitar o sea cuando yo siempre digo que lo peor que hubo en lo peor que ha hecho la informática en la ingeniería es crear el Visual Basic que ya no sé si existe pero eso le dio una potencia nos dio una potencia a los ingenieros peligrosa y es yo con un ordenador el compilador de Visual Basic soy capaz de hacer cualquier cosa y es verdad capaz de hacer cualquier cosa pero no no para venderlo ni para ni para mantenerlo ni para que sea un producto vendible somos capaces pero y eso ya para terminar nosotros los informáticos lo que decimos lo más peligroso que hay es un ingeniero un ingeniero yo también yo soy ingeniero pero también estoy de acuerdo contigo no pero es que eso es un problema eso es un problema porque el al final yo ahora mismo tengo gente que son buenísimos pero son un lastre para la empresa porque la empresa no puede evolucionar porque tiene una forma de trabajar y una forma de hacer las cosas que es una pena pero es que no hay forma de cambiarles entonces surgen estas cosas que te dan un alivio porque es verdad es que ya no evita el esto ya termino eso tiene el problema el problema interno de que la gente tiene una gran tendencia a hacer el lo que yo digo a hacer el mal la si le dejas el problema que a veces es que no se les deja y lo empiezan a hacer eso también hay que controlarlo empiezan a hacerlo y ya me han empieza a ver que se retrasa algo y que están haciendo lo que hay y de caer al cliente que eso nos ha pasado y ya con lo que termino que es otro peligro de la innovación nosotros cuando nos ayudaba a vender pero vendíamos todo menos esto ¿por qué no vendíamos esto? por ejemplo íbamos a empresas con las que estamos trabajando y es porque de pronto la gente con la que hablábamos nos veía competencia no ellos decían que en la empresa no, éramos nosotros ¿por qué? porque ellos consideraban que con esto estábamos atacando lo que llaman business core core business core business y que si había una empresa por fuera que lo hacían más barato peligraba su puesto de trabajo eso es otra cosa de cara a la comercialización y la innovación que hay que tener muy en cuenta que el sistema es buenísimo pero pero si esto resulta que meterlo en una empresa al que se lo estás presentando y dice ¿a mí dónde me van a mandar después? porque si estoy haciendo esto y ahora resulta que con esto se hace mucho mejor me encuentro con un problema de mi puesto de trabajo no va a apoyar la utilización de una cosa de esta y bueno yo creo que ya con esto he terminado ah bueno ya esto sí lo del proceso bueno esto es Rumi pero ya lo he contado ¿vale? yo creo que es importante ver que la innovación en nuestra empresa ha ido tanto en el proceso productivo como en el proceso de gestión como en lo que es el producto y podemos decir como es en la propia empresa o sea ha habido distintos niveles que se han ido y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta bueno no sé si tenéis alguna pregunta porque esto ya ah bueno sí perdona ya perdón bueno lo del proceso productivo y hacer todas estas cosas al final desgraciadamente solo se traduce pero solo se traduce voy a ser o sea el problema es resolver mejorar el proceso productivo ¿qué hemos conseguido en medio? pues todas las certificaciones que se pueden conseguir que son muy bonitas ¿eh? tenemos la EN 9100 para desarrollo software crítico en aviación en el sector aeroespacial la 9001 que la tienes que tener tenemos las PECALES correspondientes para el Ministerio de Defensa que nos garantiza tenemos un CMMI nivel 2 todo esto está muy bien ahora como empresario y como ejecutivo fracaso para mí aquí fracasamos no hemos conseguido el objetivo alcanzado hemos conseguido muchas cosas pero el objetivo alcanzado no lo hemos conseguido ¿vale? en este ya os lo he dicho en este lo pongo ahí el de gestión pues tampoco fracaso o sea no hemos conseguido se ha intentado hemos invertido dinero no os podéis imaginar esto lo que nos ha costado ¿eh? fracaso no hay que decir el mea culpa no hemos sido capaces de hacerlo el resultado a esto sí está ahí pero no somos capaces de ponerlo en práctica y hemos ido a consultor así que no es no es el tema y esta pues es lo único que tengo que decir que es la parte que ha sido más exitosa ¿vale? esta sí esta hemos conseguido el producto bueno pero hemos conseguido un producto que ahora mismo pues está en ese no sé si habéis visto la curva hasta la innovación está en ese momento en donde puedes hacer el crecimiento exponencial estamos ahí justo ¿eh? y ahora estamos en el momento difícil ¿no? pero pero estamos ahí y tenemos un producto bueno pues de tres intentos pues bueno uno de tres un 30% un 33% de éxito no sé si es bueno o es malo pero esa es nuestra realidad espero que otras personas que se metan por ahí no tengan esta esta solución ¿vale? pues yo no tengo nada más que no sé si se habrá sido útil esta charla pero bueno es la experiencia de una empresa real en un momento actual una empresa que cree mucho en la en la necesidad de innovar y nuestros presupuestos siempre la parte de I más D es es importante un consejo simplemente esto ya es contable sabéis que con toda la inversión en I más D no sé si la habéis dado se pueden hacer muchas cosas y una de ellas se pueden activar o declararlos resultado del ejercicio mi consejo resultado del ejercicio la activación es una es una trampa porque te engaña ese año y al final tienes que amortizarlo y al final como vas acumulando la amortización ah bueno y por último perdón todo esto estamos hablando de el CEDETI subvenciones otra entelequia o sea nosotros si nos lo da pero vamos a ver cuando nosotros empezamos a financiar el proyecto si no llegamos a estar en una empresa grande en aquel momento no lo podemos financiar acabo de hacer una operación yo ahora mismo fíjate como están las cosas ahora mismo en el mundo de las finanzas yo tenía un crédito de 700.000 euros de un proyecto de I más D que he terminado que terminé hace un montón y está entregado y ya está todo pero había que certificarlo de 700.000 euros con dos años de carencia de interés cero y a devolver en cinco años bueno lo he tenido lo que se dice he tenido que ceder el crédito y de los 500 he podido cobrar 120 una cosa así ¿por qué? porque los bancos lo que nos pedían no lo podíamos dar porque al final lo que terminó el banco es pidiéndote garantías personales pero da igual personales y si es posible y tu padre y si tienes padre que venga claro con lo cual ojo porque si vas al CEDETI y el CEDETI te dice que financiación pero para recibir esa financiación hay que saber qué tipo de empresa eres porque si tú haces un proyecto muy bonito pero si después no vas a tener capacidad de conseguir los avales correspondientes te tienes que ir al Santander que es casi el único que te hace a que te haga la cesión de crédito lo que llaman monetización y punto eso es un tema importante porque o tienes dinero para financiarlo o si tienes que financiarlo tienes que ver la posibilidad que tienes de avalar la concesión de esos créditos que te pide el CEDETI el CEDETI lo que tiene que hacer es no pedirlo pero lo pide debe ser que y bueno pues eso sí que es todo muchas gracias aplausos 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 Gracias.